... Segundo bloque de Mototime y vamos rapidito con el motocross en Zacanta Momento para el partidor, observen la cantidad de motos de la Master C Así arrancaba esta clase que realmente reúne a los veteranos Que despuntan todavía el vicio de subirse a la moto Y ponerse en competencia, en una sana competencia Quizás la más sana de todas las categorías que tenemos en el campeonato Si, esta es la categoría que ha prevalecido la cantidad de pilotos durante todo el campeonato Estamos en la quinta fecha, Marian, a mitad de campeonato Y no ha decaído en ningún momento la convocatoria de esta categoría de la Master C Que creo, si no me equivoco, el menor de los números que ha participado en un partido ha sido alrededor de 27 pilotos Excelente y terminamos de clasificar lo que vimos en el bloque anterior con la categoría Mini En Mini A ganó Gino Giordano En segundo lugar Marcos Bisole Y en tercera posición Jeremia Pereira En tanto que en la B Lautaro Lavenia fue el ganador Lorenzo Chione Ocupó el segundo lugar Y Franco Tavares La tercera posición Mientras continuamos observando la Master C Que fue ganada de manera brillante por Germán Manera Que se quedó con ambas mangas en la tarde de esa canta Dejando en el lugar, en segundo lugar a Marcelo Pisolón Y en la tercera posición a Gabriel Baima Realmente muy numerosa y muy atradente poder ver Tanta cantidad de motos y tanta competencia en todas las posiciones en esta categoría Sí, recerto, alguna cosita referida a la organización El sábado tuvimos un problema con el río Se regó de manera abundante Estaba muy arado y eso hizo que Por las condiciones del tiempo de ese día No se secara lo suficiente la pista Pero no fue esto así el día domingo Donde fue muy acertada la manera en la que se regó Y esto trajo sus frutos Ya que durante la tanda del receso Entre una y la otra tanda Entre la primera y segunda serie Se hizo un mantenimiento general de la pista Y quedó noto como condiciones para alargar la segunda serie Seguimos compartiendo las imágenes de Mototime Exclusivas del campeonato Córdobés La quinta fecha en Zacanta Con el final de la categoría Master C Se iba levantando la temperatura en la pista Del este cordobés Porque se venía lo que sería uno de los platos fuertes La Master A y la Master B Con presencias importantes Y aquí las compartimos junto a Lucas La Rosa Nuestro especialista en motocross Larga la Master, vamos Bien, larga la Master B y la Master A Pica en punta ahí El gobernador de Córdoba Ha dicho por el chino Freite Emir Rivas Pero había sido categórica La participación del chino Augusto Freite Quien había roto con todos los cronómetros Y bueno, con un nivel superlativo Ganó ambas mangas también Resaltemos también Que participaron muchísimos pilotos Y que lamentamos muchísimo el accidente Que tuvo nuestro amigo el gringo Rossi Uno de los organizadores de la fecha de las peñas Que tuvo un accidente donde se clavó el pedalín En su pie izquierdo Y se le realizaron 30 puntos Pero bueno, el gringo está en perfectas condiciones Estábamos viendo ahí Ya el chino posicionado en tercer lugar Corriéndolo de atrás a Emir Calculo yo que fue alrededor de una vuelta Donde ya el chino pudo superar a sus contrincantes Y creo que ha quedado lo más interesante De esta categoría La punta de la Master B Que fue bastante interesante No es la primera vez que Emir le puede hacer un hold shot Al chino Así que Ya le, por lo menos le agarró la mano A la hora de mover desde el partidor ¿No? Sí, sin lugar a dudas Emir es un muy buen largador Recordemos que el chino había llegado Con su moto de entrenamiento también Lo que lo hacía él Probablemente estar en alguna No, no, en sus mejores condiciones Con la moto de punta que él tiene Con la que usa para correr el argentino Siempre un placer verlo a Augusto Chino Freites en pista Haciendo de las suyas Con muchísima técnica Y por supuesto con muchísima velocidad Quedándose con la victoria En ambas mangas En la Master A El segundo lugar para Emir Rivas Y la tercera posición Para otro muy buen piloto Gerardo Felipe En tanto que en la Master B José María Giordano Fue el ganador en ambas mangas Robert Sandrone Se quedó con el segundo lugar En la General Y Ariel Gómez Ocupó la tercera posición En esta categoría Como dijo Lucas Que compite Ezequiel Rossi Nuestro amigo Y Gran organizador De las fechas en las peñas Realmente una de las carreras Más lindas Que podemos disfrutar En el calendario Del campeonato mediterráneo Sí Traigo colación María Si te parece Espero que Puedan llegar a algún acuerdo Quizás Sé que hay algún interés De Camó De realizar una fecha Del argentino En las peñas Así que bueno Estamos a la expectativa Para ver que sucede con esto Seguramente Moto Time Si se pudiera dar Estará cubriendo aquel evento Donde nosotros apoyamos El motociclismo Y queremos que Crezca En todos sus aspectos Seguro Seguro que trataremos de estar Será nuestra misión Si así se da la situación Como estuvimos El fin de semana En Río Tercero Aprovechando La quinta fecha Del provincial de Enduro Que ganó De manera brillante Agustín Camicace Maldonado Y que será Por supuesto Ha sido Motivo de nuestra cobertura En el día de ayer Y será Motivo de nuestro programa El próximo lunes Así ganaba el chino Le bajaba la bandera Mario Medina Se ponía En punta Y se llevaba Los puntos más gordos De la categoría Dando lugar Para que larguen En la siguiente ocasión La categoría 85 Mezclado los A Y mezclado los B Bueno Mariano Aquí tuvimos la participación De algunos chicos De punta del argentino En el caso de Fernández Este pibe Vinieron nuevamente Los chicos de Mendoza Y bueno Hicieron un espectacular Un espectáculo Bastante interesante Nos da mucho gusto Ver que hay un parque Importante de 85 Porque este es El semillero Y el futuro Del motocross Resalto también La participación De Julio Ortego Que llegó con su moto De carrera Y bueno Llegó decididamente Acelerar Y creo que dio Digo que hablar Es un piloto rápido Que está En progreso Lo veíamos anteriormente En la cobertura Del argentino En Frías Y aquí lo vemos Un poco más distendido Porque sin la presión De correr el argentino Se lo nota Un piloto rápido Bueno ahí en la punta Está Juan Martín Fernández Que bueno Por la edad Y por la experiencia Que tiene Tiene alguna todavía Diferencia Respecto a los otros Y lo veíamos Al Facu N Marca ahí Que lamentablemente En esta segunda serie Rompeó su moto Y con muchísima fuerza De voluntad La pechó Hasta la línea De llegada Para que le bajaran La bandera cuadra Así es Varios pilotos Interesantes Se pueden observar En esta clase 85 Que seguramente Serán Los riders Que Se encolumbrarán En los puestos De privilegio En el futuro Ahí se rompía Justo la moto A Facu Némar Lamentablemente Para él Y decir que en la 85B Ganaba Juan Martín Fernández El piloto que vemos En pantalla En segundo lugar Quedaba Gastón Nievas Y en tercera posición Nicolás Bordón Mientras tanto En la 85A Alejo Joffre Fue el ganador Luciano Riggi Ocupó el segundo lugar Y él da tercera posición Para otro piloto Muy interesante Como lo es Tomasito Moyano Lo hemos podido ver En el Supercross De la falda Y en distintas competencias Largaba la Junior A En este caso Con algún toquecito En la largada Con alguna Puesta de moto Como se dice ¿No? Si, si, si Ahí picaba en punta Federico Nieto Quien va a hacer Un esfuerzo Impresionante Para soportar La velocidad De la punta Creo que dio alrededor De entre 4 y 5 vueltas En la punta Había sido una manga Interesantísima Del piloto de Alta Gracia Mariano Barrandegui Quien había ganado La primera tanda Pero seguido por Julián Carletti Que es un pibe Que está andando muy fuerte Y que también Le pasó factura A Mariano Estamos viendo Como están batallando Esto ya se acerca Prácticamente al final De la tanda Donde Carletti Lo supera A Mario Navarrandegui Y lamentablemente Creo que se lleva La general Julián Carletti Y deja relegado A Mario Navarrandegui En segundo lugar Si dieron un duelo Bastante importante En ambas mangas Prestándose la punta Y quedándose Julián con la victoria En la final Y Mariano Había ganado En la primera manga Quedó Clasificado Finalmente Julián Carletti Primero Mariano Barrandegui Segundo Y Agustín Mainardi Cerrando el podio De esta Junior A Que estaba yendo Bastante fuerte A pesar de que No vimos tantas motos Como hubiésemos querido Si así es No había tantas Parque de motos En la Junior A Quería resaltar También que Insisto En el estado Del piso Del circuito Que justamente Permitió que se aguantaran Muy bien Y con el final De la Junior A Nos vamos al último corte Ya viene el plato fuerte Del motocross En Sacanta Ya seguimos con Mototime Motoparts Repuestos nacionales E importados Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Accesorios, indumentaria Rectificaciones, lubricantes Importación de motopartes Motoparts Avenida Forza Aérea 2693 Teléfono 466-1223 Trapote Racing Indumentaria Y accesorios Para tu moto Avenida Recta Martinole 5720 Teléfono 0351-589-2186 Trapote Racing